¿Qué onda? Vamos a hacer un Get Ready With Me para... Voy a hacer unas cosas, unas compras y así Y pues nada, a ver qué tal es mi vida de foráneo Por cierto, me acabo de mudar de habitación y la neta me siento súper bien Porque ya les voy a contar todo lo que pasé en donde estaba viviendo O sea, literal, yo estaba en una cárcel O sea, me siento que no podía grabar por teléfono, no podía grabar nada No podía este de bañarme en más de cinco minutos Ahorita les cuento todo Bueno, ahorita, en otro video Ahorita estamos haciendo un Get Ready Conmigo Hoy me siento bien de los ánimos, entonces me voy a vestir de amarillo La neta me siento súper bien Porque el que de amarillo se viste En su belleza confía, anda Pues ya saben que soy foráneo, entonces no tengo como tal plancha Pero bueno, ahorita que me la pongo Ya con el solecito y así, se va a ir planchando Me quiero poner un pantalón de mezclilla o un pantalón blanco ¿Ustedes qué opinan? ¿Pantalón de mezclilla o pantalón blanco? Bueno, así se ve con pantalón blanco, la neta sí me gusta Pero vamos a ver qué tal se ve con pantalón de mezclilla Igual ahorita la estilizo bien así Así que se va a poner aquí O no, ahorita vemos Pero voy a hacer el pantalón de mezclilla Perdón, lo tenía en cámara lenta, pero digo Así se ve con pantalón de mezclilla Me gusta igual ¿Qué opinas? Pantalón de mezclilla o pantalón blanco Me la voy a poner con pantalón, con tenis blancos, perdón Igual el otro pantalón Y pues creo que llevaría como esta bolsita Así Creo que queda bien con el pantalón de mezclilla Me la voy a poner como un pantalón blanco Porque me gustó más Me fajé la camisa Aquí se ve Pues es ese collar blanco Y voy a llevar una gochila blanca Porque pues como voy a traer algunas cosas Ya Vamos a ver cómo terminamos Me voy a peinar Me voy a poner perfume Ya Bueno, pues ya casi estoy listo No, estoy metiendo lo que voy a llevar en mi moleta Que es este Este termogénico que es de la línea Unilife La gente que es súper bueno Es un termogénico que pues te ayuda a bajar de peso Te regula la ansiedad Para no andar comiendo a cada rato cualquier cosita Y así Porque al final eso es lo que sube de peso Pues yo mi cartera Mis audífonos Y un bálsamo para los labios Porque como que en Ciudad de México hace un poco de frío Luego se me resecan los labios Pues así que de ahí ya La neta no llevo muchas cosas en la mochila Pero porque voy a traer cosas por si no mochila Y pues nada Gracias por estar aquí ¿Les gustó el outfit? Si o no Coméntenme ahí Síganme en la otra red social Que aquí les voy a dejar Y pues nada Recuerden que soy un tabasqueño Pues por el mundo Conociendo Estudiando Actuando Saludos Y gracias por apoyarme